hola qué tal bueno vamos a dar inicio a esta sesión gracias a todos por estar acá es un gusto verlos algunas caras nuevas y está los viejos conocidos no por el tiempo que hemos estado conviviendo acá entonces como miembro del grupo de trabajo multicas hemos hecho sinergia para a través de este grupo de trabajo que entre sus objetivos particulares trae el participar en de uso en la red club y conexiones hemos convenido con el gran teatro luceu para emprender el proyecto de opero aberta 2012-2013 en ese sentido nos acompañan desde el gran teatro luceu gema felius y van a ser los que van a impartir esta esta conferencia no finalmente yo soy un vehículo que como parte de los objetivos tengo que acercar este tipo de iniciativas y proyectos a ustedes los jóvenes que están este cursando una una licenciatura en la maestría y en consecuencia las academias no que finalmente necesitan de estos recursos para aprovechar esa infraestructura de telecomunicaciones pues autopistas que muchas veces les hacen falta eso les hacen falta esos esos datos no esos contenidos que que finalmente están ahí y pues bueno este proyecto es uno de tantos que un pudi en su repositorio tenemos y por consiguiente pues para adelante no doy presentación a una pequeña biografía de quienes nos colaboran con nosotros gema felius es la jefa del servicio de visual del liceo llevando la coronación de los proyectos audiovisuales del teatro tanto de programas propios del liceo como las retransmisiones a los cines y por televisión de todo el mundo o la producción de dvds así como de actos externos en el programa de ópera aberta lleva la coordinación y producción del mismo programa por consiguiente 10 carreras está a cargo de los aspectos técnicos y de innovación vinculados a las transmisiones audiovisuales y de la docencia que el gran teatro del liceo desarrolla por consiguiente es ingeniero técnico intercomunicaciones realizado en sonidos e imagen y ha desarrollado la implantación integral del códec h 24 dentro del sistema de transmisión sobre múlticas de ópera aberta que es el proyecto que estamos este impulsando reimpulsando porque realmente es reimpulsarlo no finalmente y es responsable el sistema de simulación a tiempo real en las transmisiones dvbs y dvp realizadas desde el teatro es su servidor es harold de dios tovar actualmente trabajo en el equipo de la universidad gualajara dentro del área de telecomunicaciones por consiguiente me toca estar coordinando el proyecto perdón el grupo de trabajo grupo técnico de múlticas y este y pues bueno el punto es dejar el el foro abierto para nuestros queridos compañeros del del de barcelona del gran teatro liceo y pues adelante no este gema javier gracias y el espacio es todo suyo adelante por favor bueno buenos días muchas gracias especialmente a jara por invitarnos a esta en este encuentro esta reunión que tenéis aquí vosotros y bueno pasó a presentar un poco el programa ópera oberta es un programa universitario impulsado por el gran teatro del liceo iniciamos el programa en el año 2000 en la el principal objetivo es el de divulgar el arte de la ópera entre los estudiantes de todo el mundo tenemos universidades tanto en españa como en europa y en latinoamérica y si hemos creciendo la presentación ustedes la van a la van a la van a la van a especializar o nosotros perdón es algo que no 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 sé no no lo ponemos lo ponemos perfecto perdón la interrupción disculpen no pasa nada no pasa nada no pues lo que decía que ópera oberta es un programa universitario impulsado por el gran teatro del liceo cuyo principal objetivo es el de divulgar el arte de la ópera entre los estudiantes de todo el mundo el liceo pone disposición de la comunidad universitaria todos sus medios para ofrecer un programa de alto valor educativo que va unido a otro aspecto crucial que es el enorme potencial que brinda el sistema tecnológico de vanguardia del que dispone el liceo aprovechando las posibilidades tecnológicas que nos proporcionan las redes nacionales de educación e investigación y la importancia de divulgar el arte de la ópera entre los estudiantes universitarios el liceo y el grupo de trabajo multicast en cudi se integran para promover y difundir los contenidos de valor educativo del programa académico ópera oberta a los miembros de las instituciones académicas la base del programa es la emisión de cuatro o cinco óperas por temporada que el liceo pone a disposición de las universidades y a esta emisión va está mantiene también un portal web donde se van publicando información complementaria cada universidad en esta web podéis encontrar tanto información del curso como del curso de esta temporada como del programa en general en la web podéis encontrar de cada ópera un poco de información como es el resumen argumental hay artículos sobre la producción hay artículos de la dramaturgia hay la ficha artística de la producción concreta que os vamos a emitir y tenéis información para que los responsables académicos puedan cogerla y puedan configurar su curso es material que ofrecemos para que cada uno escoja y pueda complementar la emisión que nosotros enviamos desde barcelona una de las filosofías de ópera oberta es la colaboración de las universidades por este motivo tenemos dentro de la página web un apartado donde las universidades pueden enviarnos links pueden enviarlos a críticas de la ópera pueden enviarnos el material que ellos van utilizando para sus clases y de esta forma entre todos acabamos de completar lo que es el programa ópera oberta creemos de verdad que es importante una colaboración de las universidades y la y el liceo también el programa se mantiene unas conferencias que las conferencias están realizadas están motivadas por las universidades y a veces se hacen en directo otras veces se hace la propia universidad nos envían un link y posteriormente la colgamos también en el web cómo se estructura ópera oberta pues entre hay el liceo y las universidades primero de todo es muy importante tener un convenio entre universidad y ópera oberta en el que se refleja un poco lo que lo que da el liceo y lo que las obligaciones o responsabilidades de la universidad en la universidad debe haber un responsable académico que es la persona que en parte la clase y que se responsabiliza de todo lo que es el contenido curricular del curso y después un responsable técnico desde el liceo se planifica lo que es los calendarios de misión se hace uno para europa y uno adecuado a latinoamérica teniendo en cuenta los cursos académicos de de allí porque son diferentes de los de europa luego ofrecemos el material complementario las universidades nos envían el material que ellos creen que pueden compartir con otras universidades y lo añadimos en nuestra web enviamos transmisiones de ópera y luego se hacen informes de cada una de las transmisiones por parte de la universidad lo que pedimos es que tengan en cuenta y que hagan su calendario local porque a veces hay que adaptar pues las pruebas las conferencias a su curso curricular se tienen que prepararse su material generado por ellos mismos y luego después de cada transmisión los técnicos deben hacer un informe local que se envía a nuestro técnico que es xavi carreras envían pues quien cuantas personas han asistido o cuantos alumnos han asistido a la transferencia a la emisión si ha habido problemas técnicos si la emisión ha salido con éxito etcétera vale una de las cosas que es muy importante es que la universidad controle los alumnos que participan este programa va dedicado o es exclusivamente para alumnos no puede asistir cualquier persona que pase por allí o quiera solo ver esa emisión y eso es muy importante sobre todo por el tema de derechos luego ópera oberta pues que se requiere ser una universidad con un valor curricular estar conectado a las redes académicas esto es importante a nivel técnico para poder recibir en multicast las óperas firmar un convenio sobre todo planificar lo que es el curso de ópera oberta pues abrir matrícula informar del curso a los posibles universitarios hay universidades que lo anuncian pues en su web otras que hacen flyers tener en cuenta los créditos que se van a dar por cursar este programa preservar las salas a formar el tener en cuenta material académico programar localmente las pruebas y luego a nivel de comunicación y contribución pues colaborar con el programa y tener toda la información de cada una de la información para que se apunten y animar a los estudiantes a apuntarse hasta este curso en latinoamérica tenemos universidades de méxico de chile de ecuador y de colombia estamos muy contentos porque la verdad es que está funcionando muy bien y luego a nivel de colaboración pues lo que os comentaba un poco no es importante la colaboración con las universidades hay universidades que colaboran con la traducción de material ya sea de los subtítulos ya sea del material complementario que vamos facilitando y que vamos a ofreciendo a las universidades que sea con conferencias locales y un material que bueno pues que cada universidad pueda aportar y luego a pues nada que un poco que veáis pues la web de ópera oberta y luego pues que hace cada una de las universidades hay algunas que hacen sus propias web o sus links en sus webs para con toda la información del programa hay otras que hacen playas que hacen pósters esto ya es un poco de que cada universidad haga su difusión y su y su material nada y ahora os doy paso a xavi carreras que se le encarga el jefe técnico y quien mejor que él que para explicaros toda la parte técnica bueno a nivel técnico empalmamos con lo que ha explicado yema el proyecto tiene la parte web pero básicamente las transmisiones que se realizan a sobre sobre multicas no eso es el hecho que hace que todas las universidades que participan en este proyecto tengan que estar en la red académica que es como q y en el caso de méxico en las transmisiones entonces tenemos que pensar que las hacemos en directo desde el teatro a una calidad muy elevada el teatro también hacemos transmisiones las misiones a cines y así como los cines vamos a través de satélite en el caso de de ópera oberta la particularidad que tenemos es que lo hacemos a través de redes y tenemos que pensar que este proyecto tiene diez años de historia y hace diez años hoy en día sí que conocemos lo que son las redes y las transmisiones de vídeos sobre ip pero hace diez años era una innovación y eso el teatro del liceo lo vio muy claro a través de su implantación audiovisual y quiso dar esa salida contribuyendo con las universidades me refiero a esto porque hay mucha gente que confunde la web que ha entrado yema todo lo que sea la parte académica etcétera y luego esta parte tecnológica que muchas universidades se piensan bueno veo la web puedo ver ópera oberta y bueno y vosotros ya sabéis que eso no es así hay que estar conectado multicast no es una cosa que sea simple en las universidades tener ese nivel de comunicaciones requiere algún trabajo cuando hay un update del del router etcétera puede ser que eso afecte entonces tiene que haber cierta digamos monitorización para un proyecto de estas características os voy a explicar un poquito el proceso desde que nosotros generamos el contenido a transmitir a la transmisión en sí y luego la recepción lo que se necesitaría en las en las universidades en este diagrama que es un poco un diagrama de módulos que como siempre es muy complejo porque sólo lo entiende el que lo acaba haciendo así a simple vista necesita un poco de análisis básicamente lo que desde arriba lo que hacemos nosotros es generar el contenido fuente que es lo que entra en este diagrama el teatro del liceo tiene una implantación audiovisual en la sala de ocho cámaras 40 micros distribuidos por todo lo que sería la parte escénica y también para coger digamos la reverberación de la sala para que el sonido que se transmite sea lo máximo idéntico a lo que sería en sala y estas ocho cámaras y 40 micros van a una sala técnica que tenemos en el teatro donde está el equipo de vídeo el equipo de audio específico que hacen digamos la realización de ese contenido una realización de alta calidad que como os digo es la misma calidad que podemos emitir a cines ese trabajo artístico de creación audiovisual es lo mismo que se está ofreciendo a los cines de todo el mundo esa esa señal de audio y vídeo la ópera no sé si habéis tenido la oportunidad de poder asistir a una ópera yo os lo recomiendo os lo recomiendo siempre que tengáis subtítulos porque estas cuatro horas no sé si habéis tenido la oportunidad de poder asistir a la música pero aquí no además no sé si habéis Gracias.